Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen suish, 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 suish Los limpia parabrisas hacen suish, suish, suish por toda la ciudad El claxon del camión hace pip, 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 pip El claxon del camión hace pip, pip, pip por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camión hace squik, 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 squik El asiento del camión hace squik, squik, squik por toda la ciudad El mono del camión se ríe, ríe, ríe Ríe, ríe, ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Abre la boca El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro Que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro Que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Lleva los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Mami, quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán Mami, dime que sí Mami, dime que sí Mami, dime que sí La casa limpiamos La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dime que sí Mami, dime que sí 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 Gracias, mamá Me duele mucho Uh, 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 uh Me lastimé la rodilla ¡Auch! Con agua te enjuago Agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Ahora una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, mami Estoy mejor Gracias Me duele mucho Bu, 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 bu Me lastimé No se siente bien Hielo usaremos Hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda Banda, banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, papá Estoy mejor Gracias Me corté el dedo El dedo El dedo Lastimada Ella está Sangre Uh Lo envolveremos Con una toalla Presiona bien Por un minuto O dos Ahora una banda 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 Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Estoy mejor Gracias, mamá A revisarlos Bú, 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 bú Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien, nos sentimos Mucho mejor Gracias, papitos Por ayudarnos La, 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 la Cruzar caminos hacia el otro lado Puedes ser seguro con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina no corras Juegas seguro Cruzar caminos hacia el otro lado Puedes ser seguro con tu mano en la mía ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? la mano, mira ambos lados, camina no corras, juega seguro, cruzar caminos hacia el otro lado, puedes ser seguro, con tu mano en la mía. Lluvia, vete ya, otro día regresarás, Johnny quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar, Lluvia, vete ya, otro día regresarás, mami quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar, Lluvia, vete ya, otro día regresarás, papi quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar, Lluvia, vete ya, otro día regresarás, la familia va a jugar, lluvia tienes que parar, girarás, patolare días, storms, semanas, 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 Little Little Dumpling y Joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Little Little Dumpling y Joyón Little Little Dumpling y Joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Little Little Dumpling y Joyón Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos Nuestros guantes que perdieron sus guantes Patitos traviesos entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos Nuestros guantes que perdieron sus guantes Tres gatitos traviesos entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos entonces comeremos pay Miau, 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 miau Entonces comeremos pay Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano, lo único que sabe es como girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es como girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicor El viejo matonal tenía una granja, ey, ey, oh Y en esa granja tenía patos, ey, ey, oh Los patos bebean en un estanque, el sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El viejo matonal tenía una granja, ey, ey, oh El viejo matonal, si el viejo matonal tenía una granja El viejo matonal, si el viejo matonal tenía una granja Ey, ey, oh, y en esa granja tenía ovejas Ey, ey, oh, las ovejas vivían en un establo Ba, 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 es el sonido que hacen Viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh, viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh, y en esa granja tenía vacas Ey, ey, oh, vivían en un establo comiendo pasto El sonido que hacen es mu, mu, mu El viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh, viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert No ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Mamá te va a comprar un cará Mamá te va a comprar un cará Mamá te va a comprar un cará No llores a la ciudad Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu Yankee Dudu Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Oli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Poli puso la caldera, Poli puso la caldera Poli puso la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, 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 deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos A mi, saca el hervidor 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 A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche Un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan Punto mermelada Queso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer un? No. ¡No, no, no! Mami, mami, chum, chum, chum Danos ya, yum, yum, yum Mami, mami, chum, chum, chum Danos ya, yum, yum, yum Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC Guardé juguetes, hice todo ya Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer un? No. No, 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 no. ¿Podemos comer espinacas? Ja, 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 ja. Damos todos ya a la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial Sí, sería genial Sí, primero acuéstate aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada No debes respirar ¡Bagüe! ¡Agua! Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, guau! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡No estar es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Marimero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Marimero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo navegan Mira cómo navegan En una isla de fantasía En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí ¿Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos? Duerme bebito Duérmete ya El viento sabla y teme será La rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé Muy tranquilo está Mami se sienta Lo escucha llorar Lo toma en sus brazos Empieza a cantar Mientras él duerme La escuchará Duerme bebito Duérmete ya Cierra tus ojos Ponte a soñar Mami y papi Te cuidarán Y para siempre Te van a amar Duerme bebito Duerme bebito Duérmete ya El viento sopla Y teme será La rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamita Pero tu mamita Te protegerá Este cerdito Fue al mercado Este cerdito Lo olvidó Este cerdito Comió carne Este cerdito No Y este cerdito Se fue llorando Todo el camino Este cerdito Este cerdito Vagó por la calle Este cerdito Rodó Este cerdito Come mucho caramelo Este cerdito No Y este cerdito Se fue llorando Todo el camino Todo el camino Este cerdito Fue al mercado Este cerdito Lo olvidó Este cerdito Comió carne Este cerdito No Y este cerdito Se fue llorando Todo el camino Todo el camino Este cerdito Corrió muy rápido Este cerdito Se sentó Este cerdito Saltó muy alto Este cerdito Dijo adiós Y este cerdito Se fue llorando Todo el camino Todo el camino 10 botellas verdes Colgando en la pared 10 botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella Verdele Ocure caer Abre nueve botellas verdes Colgando en la pared 9 botellas verdes Colgando en la pared 9 botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella Verdele Ocure caer Abre ocho botellas verdes Colgando en la pared 8 botellas verdes 8 botellas verdes Colgando en la pared 8 botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella Verdele Ocure caer Abre 7 botellas verdes Colgando en la pared 7 botellas verdes 7 botellas verdes Colgando en la pared 7 botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella Verdele Ocure caer Abre 6 botellas verdes Colgando en la pared 6 botellas verdes 6 botellas verdes Colgando en la pared 6 botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella Verdele Ocure caer Abre 5 botellas verdes Colgando en la pared 5 botellas verdes 5 botellas verdes Colgando en la pared 5 botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella Verdele Ocure caer Abre 4 botellas verdes Colgando en la pared 4 botellas verdes 4 botellas verdes Colgando en la pared 4 botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella Verdele Ocure caer Abre 3 botellas verdes Colgando en la pared 3 botellas verdes Colgando en la pared 3 botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella Verdele Ocure caer Abre 2 botellas verdes Colgando en la pared 2 botellas verdes Colgando en la pared 2 botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella Verdele Ocure caer Abre una botella de verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella de verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le locura caje Abre ninguna botella de verdes colgando en la pared Gracias por ver el video.